Me ha demorado un poco en arrancar este video porque es difícil tomar el tema. Cuando uno empieza en fotografía, yo empecé en el 2007 más o menos, pero en el 2011-2012 hubo una explosión de fotógrafos. Las cámaras se pusieron al alcance de todos y además la fotografía analógica revivió, más o menos por esa época, 2010-2008, 2009, pero la parte fuerte fue en el 2011-2012-2013. Luego ha habido un declive, ha sido también por los medios, por Instagram y porque ahora todos manejan, la gente hace fotos. Los celulares tienen buenas cámaras, entonces cualquiera puede hacer una foto. Ahora no, digamos que el lenguaje de la fotografía está más a la mano de todos porque todos podemos tomar fotos. Entonces, al todos poder tomar fotos, algo se aprende. Y lo bueno de todo esto es que han salido muchos fotógrafos y hay muchas fotos, pero también hay un desgaste muy fuerte. Entonces, ¿de quién aprender? Ese fue un problema para mí. Es bueno comprar libros, lamentablemente, y lo voy a mostrar en este video también. También la educación, gran parte de los libros educativos, ya sea de lo que quieras, está en inglés. Hay muy poca información en español y en otros idiomas es igual. No sé por qué es esto, no es ninguna conspiranoia, ¿no? Hoy día les voy a hablar de Miroslav Tic. No sé si se pronuncia así. Por ejemplo, ¿no? Miren, yo lo tengo aquí en inglés y tenemos, como vemos acá en la barrita, mucha información sobre él, ¿no? Mucha información. Así mejor. Vamos. Critical interview recognition, un montón de información, ¿no? Pero si nos vamos a lo que está en español, que creo que es este, ¿no? No, esto es ruso. En ruso no hay mucho porque él es checo, no es ruso, es checo, de la república checa. República checa fue colonia de los rusos. Español, española, biografía, bla, 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 bla. Y referencias. No hay nada más. No hay nada más. Y uno de los documentales que se le hizo lo encuentro solamente en inglés y en su idioma original. Bueno. Vamos a conocer a Miroslav Tic. Este, voy a poner el doku. Vean, el doku se llama Tarzán Retirado. Acá está el nombre checo. Lo he puesto más rápido para yo poder hablar encima. Él les miró las tichines. Hace fotos con cámaras hechas a mano, de cartón. Hace sus propios lentes. Entonces, vive como ven. Vive así. Toma fotos en lugares públicos. Toma fotos, estamos viéndolas ahí. Solamente mujeres. Y las cámaras como son de cartón. Y los lentes son de pepsiglas, de poliglas. No sé de qué tipo de material. Bueno, a ver, un toque, ¿no? Vamos a poner pausa y vamos a ver a Tici, ¿no? Vamos a poner acá, hablar un poco de esto. Él nació en la República Checa. Y era pintor. Punto. Interesante. Era pintor. Antes de los fotógrafos, la pintura. Antes de los fotógrafos, la pintura. Antes de los fotógrafos, la pintura. Pero, ¿qué pasó? Cuando comenzó el régimen comunista, le cambiaron. Él era pintor de... Estaba pintando unas chicas ahí. Le cambiaron las chicas por obreros. Porque había todo este movimiento colectivo, ¿no? Y todo esto del trabajador, ¿no? El Partido Obrero Trabajador, entonces. Y Tici dijo, váyanse a la reputa, madre. Y comenzó a tener problemas, ¿no? Entonces, fue considerado un disidente. Lo golpearon. Estuvo en el centro de rehabilitación. Estuvo en psiquiátrico. Estuvo en la cárcel. Pero no por crímenes. Simplemente por... Eran crímenes ideológicos, ¿no? Siempre que fue considerado un outsider. Acá dicen, ¿no? Que estuvo... Dicen que el régimen comunista era paranoico. Y, bueno, veían a todos como disidentes. A él lo tenían bajo vigilancia. Un psiquiátrico. Bueno, ¿qué pasó? La ocupación de la Unión Soviética en el 68. Nacionalizó toda la propiedad privada. Entonces, él se quedó sin estudio. Y sus pinturas y todo las votaron. Entonces, él dice que ya se había dado cuenta que le había pintado todo lo que podía pintar. Entonces, pues se volvió vagabundo. No le interesó nada. Andaba por las calles dando vueltas. Y tomaba fotos con estas cámaras, ¿no? La gente pensaba que no estaba tomando fotos. Entonces, punto importante. Nadie se da cuenta que tomaba fotos. O si se daban cuenta, no le tomaban atención. Ojo. Era como un sniper. Camuflado. Camuflado es papel de loco. Nadie le tomaba atención. Si ven el documental. El alcalde de la ciudad donde él es. Dice que de niño. Lo veían dando vueltas. Tomando fotos. Y decían, es un tarado. No le dan caso. Bueno, entonces. Él finalmente se dedicó a ser un vago. A vivir en la calle. Hacía sus cámaras de lo que podía hacerlas. Y ya está. No le importó más, ¿no? No sé qué año. Más o menos creo que fue. En el 2000. A ver si lo encuentro. Ahora con el conocimiento, sí. Bueno, acá hablan del documental. Pero. Acá. Alguien lo encuentra. No lo tengo muy por aquí. Pero. Tichy tenía muchas fotos. Entonces. Finalmente. Alguien se da cuenta. Y lo saca la fama. Lo que sea. La gente dice que ha reinventado la fotografía. De la nada. Bla, bla, bla. Todo bien. Esos son los. Todo lo que. Digamos. Todos los lugares donde se pudo ver las fotos de Miroslav. Ok. Lo demás búsquenlo ustedes. Vean el documental. Ya. Voy a dejar ahí las imágenes. Para. Hablar de algo importante. Acá hacen las calles con. Las calles con las fotos. Tengo que sacarlo porque si no me. Me tiran que el video no es mío y todo esto. ¿Dónde voy con todo este floro? Las fotos que él toma. Nadie se da cuenta que las toma. ¿No? Está. Un observador. Dice que es. Es lo más importante de este tipo. El tipo puede estar loco. Ya hemos hablado de esto. La vida. Tu vida privada. Puede estar loco. Pero algo te mueve y algo eres tú. Es tu pasión. Mírenlo. Vive como un vagabundo. Toma fotos. Ese murió en el 2011. Entonces. Dos cosas de él. Muy importantes. Es un tipo de fotógrafo. Que puede captar cosas que muchos no pueden captar. Porque no lo ven. Es invisible. Es un loco más por ahí. Con una cámara hecha de papel. Y está loco. Entonces. Eso. Luego sus fotos. Él toma las fotos que le da la gana. Se olvida de la composición. Se olvida de esto. Del otro. Mentira. Él ha sido pintor. Es un artista. Pintor. Los pintores saben mucho más de composición que un fotógrafo. Esas dos cosas. Vean el documental. Véanlo a él. Él no quiso nunca tener. Un estrequimiento público. Es más. En el documental. El tipo que le hace el documental. Le ofrece una exposición en Praga. Y él no quiere. No quiere dinero. Él quiere ser un tipo que vive en la calle. Tranquilo. Tomando fotos. Si quiere. Pinta. Si quiere. Hace lo que quiere. Entonces. No hay. Escusa. Pues. Si uno quiere hacer algo. ¿No? No sé. No creo que se queden con. Con. Con las ganas de ver las cámaras. Aquí vemos. El papel fotográfico. Bueno. El rollo. Y como sus. Sus cámaras de cartón. Que las vamos a ver más acá. Aquí. Acá el tipo saca un lente. O sea. Miren cómo vive. ¿No? Yo no quisiera vivir así. Pero él halló la felicidad. Y la tranquilidad ahí. Y sobre todo. Defendió un estilo de vida. Ahí dice cómo. Hacía los lentes. Quiero que grabamos una de sus cámaras. Este es un teleobjetivo. O sea. El tipo no era cualquiera. No era cualquiera. Era un tipo que sabía mucho. Si podía hacer. Cámaras con basura. Y la gente se queja. Porque no tiene cámara. Y dice. No tengo cámara. No tengo cámara. No. No puedo tomar esa foto. Porque no tengo esta lente. No puedo tomar esa foto. Porque no tengo la cámara. Si tuvieras una full frame. Si tuvieras esa cámara. ¿Qué harías? Esa cámara. ¿No podías hacer fotos? Hay un loco que lo hizo. Pon en tu cara. Loco. En tu cara. En tu cara. Este. Este que ven ahí. Se me confunden los dedos. Sí. Este. Este. ¿Dónde están? Ese. 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 Bueno. No hay excusa. No hay excusa para ser felices. No hay excusa para ser felices. Puedes ser un loco en la calle. Pero no ser felices. Y no hay excusa para hacer fotos. O sea. Es eso. El arte en su estado pudo. Olvidémonos de si el tipo está loco o no está loco. Es un cochino. Se murió de lo que sea. Bueno. Nicolás Ditch. Búsquenlo. Búsquenlo. Si te gusta la fotografía de ser invisible. Si te gusta la fotografía de tomar cosas que nadie más ve. Tienes que ser invisible. ¿Cómo ser invisible? Cada uno tendrá su forma. De la facilidad. Y... Ya... Tienes que tercero. O que sea.